A diferencia del año pasado, cuando la Universidad Nacional de Córdoba participó fundamentalmente mediante conferencias de sus investigadores donde hacían una tarea de divulgación para quienes asistían a Tecnópolis, en este caso va a participar con la presentación de dos instalaciones. Una tiene que ver fundamentalmente con animales prehistóricos robotizados que han sido desarrollados en el laboratorio de animatrónica con un apoyo de la Universidad y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y que concretamente se trata de un gliptodonte y de tres pterosaurios que van a tener movimientos que imitan a los que tenían en vida y también van a emitir sonidos similares a los que emitían estos animales. Por otro lado, vamos a tener directamente un stand, una instalación que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba que fundamentalmente va a mostrar las actividades del laboratorio de hemoderivados de nuestra universidad. En el caso de hemoderivados, ¿qué es lo que se va a poder apreciar en el stand? Bueno, en el stand lo que se hace es como un recorrido por el interior de una vena y a través de distintos juegos, a través de instalaciones con pantallas táctiles. Lo que va a poder hacer el visitante es enterarse de qué productos se obtienen a partir de la sangre que es donada por los usuarios, por los pacientes y que nos permiten la obtención de distintos productos.